hola amigos qué tal para suscribirse a mi canal de loterías mundiales amigos ahora en la aplicación de youtube ponen ponen loterías mundiales amigos ahí les va a salir y le dan a quien suscribir amigos y ya están suscritos suerte hola amigos qué tal bienvenidos a otro vídeo antes que todo mucha suerte y a ganar muchos de estos amigos antes que todos suscríbanse al canal de loterías mundiales y síganme en la página de facebook también amigos para república dominicana amigos el 18 90 02 para la lotería real y nacional amigos para honduras el 77 y 96 que es humo y dinero para nicaragua el 14 para la diaria para costa rica el 18 para la junta social y para méxico para la actriz la mayoría de gente que mira mi canal es de república dominicana puede jugar al 77 14 elegir dos numeritos o tres para una tripleta para la que más le guste lo eligieron número amigos pronto haré otro diseño del del canal amigos será mejor daré probables para la lotería para la powerball y para muchas loterías amigos hoy es 13 noviembre 2017 hoy es 13 noviembre 2017 y a ganar amigos suerte éxito a ganar muchos de estos que necesitamos para esta navidad a ganar hola mi gente república dominicana honduras costa rica nicaragua y eeuu para suscribirse en mi canal del en aquí abajo del vídeo en suscribir éxito amigos a ganar a ganar